Hola, 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 hola Ponte María, ruego, ayuda a la gente, ruego, que juegan por ti Nosotros rogamos, tu nombre sagrado, iluminamos Hoy rezo en tus nombres, ruego, besamos entre todos, ruego Ayúdanos, hoy en sagrada, en sagrada, iluminamos En la vida en que vivimos, surgen tantas ilusiones Hoy te pido, mi gente, querida, tú hagas algo por nosotros Esta vida en que vivimos, llena de envidio y moco Hoy te pido, mi gente, querida, tú, que por nosotros juegues Ponte María, ruego, ayuda a la gente, ruego, en el nombre de Jesús Ponte María, ayúdanos Ponte María, María, corre María, oye María y ven, ayúdanos Ponte María, ayúdanos Yo le dedico mi mancha, ando lo rumbo en el bueno María Ponte María, ayúdanos 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 Ponte María, ayúdanos